Hola, mi nombre es Brian, y ya terminé mi tratamiento de ortodoncia. Bueno, la verdad, quería perfeccionar más mi sonrisa. Excelente, no tengo quejas en alguna, excelente trato, los doctores excelentes, muy profesionales, y la verdad estoy muy contento. Excelente, me siento muy satisfecho, pero los cambios desde un principio hasta el día de hoy, que se me termina el procedimiento, verdad, en que es el tratamiento de ortodoncia, estoy muy satisfecho. Se los recomiendo demasiado, la verdad, el procedimiento no duele, al principio es un poquito tedioso porque uno no está acostumbrado, verdad. Pero con el transcurso del tiempo, todo mejora, con el trato de los doctores, excelente. Claro, les recomiendo esto para que sigan la página de la clínica y puedan acercarse, como les dije antes, tienen muy buenos doctores, el trato es excelente, así que lo re-end.